Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en ¿Qué demonios es?, o más bien en MMO gratis, y estamos con un juego que es bastante reciente y que poca gente conoce que yo sepa. Se llama Raiders, o como se pronuncie, Raiders Z o Raiders lo que sea, y lamentablemente no me deja introducir mi barra baja, porque este teclado aparentemente el que usan es de otro país, vale, tuve que darle otra tecla completamente distinta a la española en cuanto a barra baja. Ahora tengo que buscar la arroba, porque es también otra tecla aparentemente, ahí está, la encontré, que listo que soy, hotmail.com, contraseña 123456, uy, porque lo digo logo lopito o algo. Me he creado una cuenta hace muchísimo tiempo, la verdad, porque me habían dado una cuenta beta, y creo que ahora está, no sé si está completamente salido el juego o está en beta más avanzada, pero supongo que ha cambiado bastante, voy a entrar en opciones un momento, lo pongo todo alto, no sé qué habrá cambiado hoy. Y una cosa que cabe destacar, obviamente el juego es gratuito, con micropagos, que se compran unas monedas que se llaman CoinZ, como se pronuncia, bajo la idea de cómo se pronuncia. El juego pesa 3,3 gigas, se descarga desde un launcher bastante rápido, se me bajó en apenas una hora o incluso en menos, 50 minutos o por ahí, y está en inglés, me temo. Lo cual es curioso porque la web, con toda la información y el launcher y todo, está en español, y sin embargo el juego no tiene idioma español, supongo que es porque es una beta de momento. Espero que lo saquen en español, pero en todo caso, es un memeo con bastante poca historia, que yo sepa, así que no hace falta mucha falta. No hace falta mucha falta, no sé qué estoy diciendo, me estoy durmiendo, lo siento, son las 2 de la tarde, las 14, vamos, y yo me estoy durmiendo, pero no he dormido toda la noche. En fin, nos metemos en Livingstone, Europa, o Humboldt DE, supongo que es Deutschland, es decir, Alemania, pero yo no quiero un servidor alemán, yo me meto en el servidor europeo. Me dice que es inválida mi cuenta, pues tendría que crearme otra. Ahora en un momento vuelvo. Vale, me ha costado bastante cambiar la contraseña, y eso es un punto negativo para... ¡Ah! Me va a dejar sorda la música, voy a bajar un poco el volumen. Eso es un punto muy negativo para la web, no sé si es la web española o qué le pasa, pero es que ni siquiera me dejaba cambiar la contraseña. Solo me dejaba restablecer la mía por una aleatoria que te dan, que es súper difícil, y luego no la dejaba cambiar. Ponía CO, contraseña incorrecta, así que la traducción está bastante mal. Pero bueno, vamos a ver qué tal el juego, propiamente dicho. Esto ha cambiado bastante desde la última vez que me conecté. Vamos a darle a crear nuevo, vamos a ver qué hay, ya ni siquiera me acuerdo qué raza sabía. Como no, es un MMO con toques asiáticos, como podéis ver, sale una tía casi en polas, para variar. Lo primero, no quiero ser una tía. ¿Cómo puedo cambiar eso? No lo veo. Estilo... Vale, estas son las clases, imagino. Y adivinad qué, me ha tirado los juegos, simplemente. Así porque sí, me ha tirado sin ningún error ni nada, he acabado mi escritorio. Pues nada, esta habilidad también bastante malilla, como podemos ver. Y sigo sin saber cómo cambio mi... Etcétera. Bueno, estilo... Estilo supongo que es la clase, se llama estilo. Y como iba diciendo, es defensor, berserker, clego y mago. Creo que voy a seleccionar mago, para variar. Y luego, son... Bueno, esto está bien, esto son previsiones de algunas de las habilidades que tendrás cuando subes de nivel. Eso está bien, para saber más o menos cómo es el otro personaje y tal. Pero yo quiero ser una... Una persona de... Una persona de sexo masculino. ¿Cómo puedo hacerme... Un hombre? Probablemente no puedo, no sé por qué. Ah, vale, aquí está. Vale, no me he fijado. Y los hombres, los MMOs asiáticos, son todos unos homosexuales de anime. Ocico Sarnoso, aprobaría este post. Eh, berserker, sí, típico tío con una espada más alta que el mismo, fijaros. Esto es lo que es la espada y esto es lo que es el tío. Defensor es el tanque, imagino. Tanque DPS Healer y DPS Rango. No me gusta su armadura, pero bueno, tendrá que ser así. Cara, vamos a cambiar la cara. Las opciones de personalización no son muy altas. Voy a poner la cara de Snake. Voy a ponerle pálido. Snake, ojos verdes, pelo. Vamos a ponerle pelo de Snake. ¿Qué pelo lleva Snake? Este no. Pelos del patrillo, palo real. La verdad es que me está causando mal impresión en el juego. Este pelo es la hostia. Parece más engominado que... Sí, este es el pelo de Snake. Yo voy a llamar al personaje Snake. Si pudiera ponerle una bandana, sería lo más. Bueno, este pelo no es muy Snake, pero... Valdrai. No, no quiero que sea rojo, por Dios. Eh, así. Tatuajes. No quiero tatuajes, etc. El color de la ropa, que sea negro, porque es Snake. Voz, este es algo característico de los sueños asiáticos. También te puedes cambiar la voz de tu personaje, como es tan importante. Apenas la oigo, no sé vosotros, pero la música pseudoépica lo tapa todo. Y las facetas del héroe me distraen un montón. Súper brillo de todas las cosas que hacen. Entro un nombre. Snake. ¿Estará cogido? Espero que no. He creado. ¿Bicho? Sí. Ah, ya lo han cogido. ¿Puedo poner Solid Snake? Voy a poner Big Boss. ¿Qué? ¿Ya lo han cogido? Madre mía. Solid Snake. Madre mía, ¿han cogido todos los nombres en este MMO o qué? Eh... No sé. Pos, simplemente. Nada, lo han cogido todo. ¿Riven? ¿Estará cogido? ¡Estará cogido, tío! Madre mía. ¿Hay algún nombre que no esté cogido? ¿Ylander? ¿Ylander no está cogido? Madre mía. Le han robado todos los nombres. Eh... Vale, esta ropa me gusta más, de hecho. Hay física en los bolsillos. Bueno, vamos a darle a cortar. Espero que no me haya hecho el juego ni nada por el estilo. Tutorial. Pedazo de tutorial. Te ponen un trozo de texto y ya está. Y como podéis ver, el MMO es... No soy Ayuka. Estoy dentro de Ayuka. El MMO tiene unos controles un poco extraños. Y se parece un poco a Tera. Creo que se llamaba Tera. Los gráficos no están mal, así a primera impresión. Tienen rayitos de sol y eso es lo más básico para ser un juego guay. Ya sabéis, para mí es un criterio súper importante que tenga rayitos de sol. Y bueno, lo que decía de controles. Que este juego, en vez de controlarse con el ratón libre, como se suele hacer en todos los MMOs, se hace más al juego de acción. En plan Elder Scrolls o algo así. Es decir, vosotros controláis la cámara. Y voy a ver si puedo matar a alguien o hablar con el tío del apuesto o algo. Los gráficos, aunque son decentes, sí que se nota que son de un juego cutrecín, por así decirlo. Para empezar, fijaros, no sé si se notará en el vídeo, pero la cámara se mueve como a pequeños saltos. Y además se ve que las rocas brillan demasiado, tienen un tono rojizo. Se nota que detrás de estas montañas no hay nada. Ahora abro el mapa y veo que no hay nada, son montañas así de pacotilla. Puedes hablar pulsando E. Ahí hay un tío con una mega espada, nivel 1 ya tiene una espada más grande que el mismo. Vamos a darle E. El tío te da una pared de texto y yo le doy sí. Y aceptar. Júntate a los mercenarios y lucha contra la batalla. Y esto sí que me está desconcertando un montón. ¿Por qué de repente hay una pantalla de carga? Vale, eso ha sido una auténtica mierda la verdad. Vale, hay una voz que te explica lo que tienes que hacer, pero no se escucha por toda la música esta que hay. Y aparentemente estamos de noche. Lo pone arriba a la derecha, estoy flipando con este juego. Aquí pone que estamos de noche. Genial. Oh, sí que se puede controlar el MMO como si fuera un MMO normal. Si pulsáis Control se libera el ratón, como podéis ver. Pero bueno, no sirve de mucho. ¿Puedo esprintar? No, puedo esquivar cosas. Como podéis ver, se gastan los SP arriba a la izquierda. Básicamente es como el Guild Wars, más o menos. Y esto está instanciado por tanto, lo cual no mola nada. No me gustan los juegos que tienen instancias a saco. Acabo de coger una reliquia, no se para que coño sirve, pero está ahí. No se que llevo en los brazos. Oh, pero estoy disparando super, super golpes raros, hago combos raros nivel 1. No se ni lo que estoy haciendo la verdad. No se que sea. He cogido otra. He cogido a otra. Y otra. Y, ahi, éste. Bien, ¿Por qué les estoy matando a Ángeles? Y soy un mago, no entiendo. Si no hay play derecho no pasa nada. Uno no hace eso, dos hace esto, tres hace esto, y eso. Bien, no entiendo lo que estoy haciendo. Coge Lutt con. ¿Qué? Loot la loot. No sirve nada de lo que estoy haciendo. Voy a coger esto, no sé ni para qué sirve. Ahora tengo una espada de repente, o sea, un martillo. Esto es un caos total. Ahora sí que tengo una mega espada de dos jugos que lo que hago en la pantalla también. Me golpea a todos los pinches alrededor de la mesa. Unas hostias increíbles. Me golpeo ahí 300 de vida al espejo de cada golpe. Y le tengo que definir otros en total. Vamos, que es el típico MMO asiático. Yo no creo que le dedicaría muchas horas a un juego asi. Tienes como un tera pero lo cutre. Y eso que no ha jugado el tera, no sé si el tera será igual de cutre la verdad. Pero ha tenido buenas críticas así que imagino que no. Ya hay gente, chino-farmers de esos que están vendiendo cosas por el chat. Como no, ahora de un pedazo martillo, de la nada, no sé qué. ¿Por qué estoy recogiendo cosas todo el rato? Cosas distintas. Yo quiero mi arma básica. Entro en I. ¿Puedo equipar con qué tecla equipo? Vale, esto es un poco confuso. Es muy confuso, de hecho. ¿Ve? ¿Cómo puedo equipar cosas? No tengo la menor idea. ¿Con qué tecla equipo cosas, por favor? Eh... ¿S? No, ese es moverse. F, G... Ah, vale. Es H. Vale. H de héroe. Voy a... Tengo un montón de distintas espadas y cosas. ¿Cómo lo cambio entre ellas? Dos tipos de... De armas. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo, la verdad. Pero bueno. Yo voy a mover esto aquí. No puedo. Por alguna extraña razón. Eh... ¿Qué es esto? Cristal de curación. ¿Qué pasa con la cámara? Vale. Que es un evento épico o algo así. Que sale un bicho enorme y que tengo que matarlo yo, en teoría. Eh... Vale. Eso no es un evento épico, la verdad. Quiero coger un... Un... Un esto de clérigo. Se ha caído. Vale. Muy bien. Es un bicho super épico y lo primero que hace es caerse al suelo. No quiero la mega espada. Quiero un... Mi... Mi bastón de... Pegar hostias. Ahí está. Vale. Si le doy a uno, pasa eso. Si le doy a dos, pasa eso. Si le doy a tres, pasa eso. Si le doy a cuatro... No sé qué pasa. Eh... ¿Qué le voy a dar? No puedo porque está en CD. Todo está en CD. Si le doy a cinco, ¿qué pasa? Ah, vale. Que cojo mi bastón normal. Vale. Esto está muy... Joder. ¿Qué demonios está pasando, tío? A ver. Déjame en paz. Que quiero disparar con mi dinero bastón. Voy a disparar. Vale. Ahora sí que soy un mago. ¿Veis? Le doy a cinco. Le quité esas armas idiotas que me daban al principio. Ahora sí que soy un mago normal que está dando uno. Y dispara con bolas de fuego. Y este tío no para de caerse encima. No sé qué es. No sé ni por qué estoy luchando allí. Contra aquí. ¿Por qué tiene tan buenísima vida este tío? Fijaros en toda la vida que tiene. No lo están quitando ni nada. ¿Qué demonios está pasando? Me ataca a mí. No puedo ni lanzarle nada porque me coge. La vida no le baja. Eh... Lo que estoy... Me estoy fijando es que abajo de su vida... Está curándose. ¿Qué tengo que hacer si... Si se cura de otro lado? Eh... Abajo puedo darle a Y. Y así estoy fijado en él. Y así supongo que le disparo automáticamente. Y imagino que tendré que ponerle un arma guay de esas para matarlo. Aunque me parece una gilipollez total. Nada más empezar el juego tengo que ponerle un mega arma para matar a mi pincho enorme. Es una tontería. Como una casa. Pero... No puedo avanzar porque hay un montón de soldados que me piden hacerlo. Y tampoco le hago nada de daño con esta mega arma. Así que no sé qué se espera que haga yo con todo lo que estoy haciendo. Vale, sí que le quito un poco de daño. Un coup se veis o el ya le quito la mitad. No sé ni que estoy haciendo que le quito la mitad. Pero... ¿Quién me está matando? A mi. Me va a matar un poco de daño. Vale. Este juego es un poco caos. Creo que es el peor juego que juegue así. En este . Un formamento... Vale, le mata. Quiero dejar este arma que no me gusta. A ver, tengo que hablar con este. A ver, que me dice. Eh, si, si. Dime cosas. Volver. Y otra carga. Y aparece un barco en la pantalla de carga. No sé que es. El juego, en un principio, creo que se publicaba a sí mismo como una versión de Monster Hunter, pero online. No es un Monster Hunter Online, como podéis ver, no se parece en nada al Monster Hunter. Solo hay tías semidesnudas y gritos asiáticos y tíos homosexuales de animes con espadas de 3 metros de altura, como de largo o de lo que sea. Gráficos cutrecines, pero con tecnología buena, en general. El mundo por aquí, por ejemplo, sí que parece amplio. Eso sí que está bien. Eso sí que es un más uno para el juego. Porque normalmente estos juegos te encierran en zonas súper cerradas, estos tipos de juegos gratuitos. Veo un tío con una montura, así que hay monturas al menos. Supongo que esto es un nodo de mineral o algo para profesiones. Supongo que habrá. Ahora quiero ver si puedo nadar. Si puedo nadar en este juego. Hay nada. Ahora aparentemente ya estoy en el mundo. No sé dónde estaba antes. No sé por qué me han teletransportado de repente. No sé nada de lo que está ocurriendo. El mundo es esto aparentemente. No sé dónde estoy yo ahora mismo, porque no hay ninguna flecha que te lo indique. Pero estoy cerca de una ciudad bastante grande de aparentemente ruinas del Bourne. O pueden que sean simplemente ruinas de algo. Los horaditos de sol molan. Tendrían que haberlos aprovechado más en World of Warcraft, pero no lo han hecho. Y sí que puedo nadar, pero no puedo bucear. Es algo típico de estos juegos. Estamos hablando por WhatsApp para variar. A ver, voy a contestar un momento. Vale, ya estoy de vuelta y me estaba fijando en el chat que tengo abajo a la izquierda. Lo que me ha gustado es ver que hay gente buscando grupos para mazmorras y cosas así. Eso hace tiempo que no lo veo en el juego por esto del buscador y tal. Y es agradable verlo en un juego así. Y estoy fijándome en el fondo y se ve que hay bastante mundo por recurrir. Al menos en esta zona en concreto. Y eso está bastante bien también. Y lo que no me ha gustado que me he fijado en el chat es que uno dice ¿Por qué mis habilidades estos ratos se cambian en mi barra? Supongo que se refiere a lo que me ha pasado a mí cuando recogía esas armas se me cambiaba todo. Y nada, a ver. Tengo que hablar con Tian. Broken Mast o algo así. Tengo que unirme a los mercenarios. Completar la quest. Recibo todo eso aparentemente. Así porque sí. Y recibo dos mil experiencia. En el primer nivel recibo dos mil experiencia de repente. Madre mía. Me siguen hablando por WhatsApp. A ver. Mira la quest. No sé qué. No sé por qué he golpeado el suelo. No sé por qué me está gritando la tía. Busca al loco. Coge un arma de pirata. Y craftea un arma de piratas. Bueno, pues me dan 500 experiencia. Y 90 cobre o algo así. He aprendido una nueva habilidad. Aceptar con T. Y aquí está el árbol de talentos idéntico. El del búho original. Bueno, más o menos parecido. Y lo que me he fijado es que tengo los árboles de otras clases disponibles. Supongo que en algún momento del juego podría combinar distintas clases. Lo cual le añade bastante profundidad al juego. Y eso está genial la verdad. Porque si puedes profundizar mucho en el nivel. En esto de los talentos. Puedes crear una clase única. Y con tanto pues. Diferenciarte de los demás jugadores. Y profundizar más en tu especialización. Y otro corte imprevisto. Lo siento. Pero lamentablemente. Bueno, lamentablemente no. En realidad por suerte. Esos whatsapp que me estaban mandando. Era Luna que vino a mi casa. Así que tuve que. Dejar de grabar. Y pasar el día con ella. Y ahora estoy por la noche. A las 4 de la mañana. Por ahí. Por fin. De nuevo aquí. Y continuaré con mi historia. Tras meditar un poco lo que he visto. En el juego. He llegado a la conclusión. De que no está tan mal. Podría ser mucho peor la verdad. Y se puede jugar a esto. Teniendo en cuenta que es completamente gratuito. Espera. Espera un segundo. Tengo que hacer puesta. Hay mucho texto claro. Y no se porque no lo traducen al español. Porque se pierden un montón de público la verdad. Porque se ve que esto tiene. Cosas importantes. Que contarnos. Pero bueno yo voy a matar peña. Fuera de mi camino por favor. Quiero matar a alguien. Y ver. Como funciona todo esto. Me indica que allí hay una cuesta aparentemente. Más allá hay una cueva. Y yo sigo siendo nivel. ¿Qué nivel soy? Soy nivel 2. Soy así de guay. Voy a matar. Vale. Estas son las reliquias esas. Que me aumentan un montón de repente el nivel. O algo así. Porque si. Voy a lanzar. Mi hechizo a este por ejemplo. Y le hago bastante daño. Está bastante bien este sistema de combate. De verdad. Es un sistema de combate muy distinto al del WoW. Por ejemplo. Que queramos o no. Siempre acabamos comparando por ejemplo al WoW. Porque el WoW. También queramos o no. Yo en realidad quiero. El WoW es el que dicta las reglas en el mercado de los MMO. Hoy en día. Durante varios años. Ya. Muchos años. Eh. Esto es un. Soplo de aire fresco. Respecto al WoW. Está bastante bien venido. Es un soplo de aire fresco. Bueno. Eh. No. No. No es un cambio. Demasiado radical. Ni es un cambio que. Eh. Convierte el. La mecánica del juego. En algo aburrido. Simplemente por cambiar. No es el progreso por el progreso. Por así decirlo. Aunque. No estoy. Eh. De acuerdo con Ambridge. Ha dicho el progreso por el progreso. Está bien. En este caso. Es el progreso. Porque. Este es el estilo del juego. Y así es como se juega. Y. No hay más. Está bien. Y. Es así porque. Tiene que ser así. Porque es así el diseño del juego. Y eso está muy bien. Es un juego que se puede disfrutar en definitiva. Se puede disfrutar. Si le dedicáis tiempo. Y aprendéis a usar bien. El. El. El juego. Os. Si sabéis. Un poco de inglés. Que supongo que ayudará también. Porque. Aparentemente. Hay bastante texto. Es muy Elder Scrolls. Y la verdad es que. Ahora que me estoy dando cuenta. Bueno. No sé si. Mucha gente habrá visto el vídeo. Que sea. Eh. Oh. O sea. Que es especial o algo así. Eh. No sé cuánta gente ha visto el vídeo. Que se ha filtrado. El. Elder Scrolls Online. Pero. Básicamente. Eh. Es lo que estamos viendo aquí. Y ahora. Es. Prácticamente idéntico. A este juego. Lamentablemente. Eh. Yo me esperaba mucho más. Del Elder Scrolls Online. Pero. Bueno. En realidad. Yo no me esperaba nada. Yo sabía que. Sería un poco decepcionante el juego. Porque no podía. No. No se puede juntar Elder Scrolls con. MMO. Sería una aberración. Y. Lo que hemos visto de la beta. Eh. Bueno. Que no sé si es una beta. O es una alpha. Pero. Lo que hemos visto. Es. Básicamente. Yo digo que. No es una Elder Scrolls. Es un juego como este. Es muy similar a este. Ahora que me doy cuenta. El sistema de combate. Es prácticamente idéntico. Aunque es más. Difícil. Ahí matar a un bicho. Es sumamente complicado. Pasas como cinco minutos. Luchando contra uno. Y si son dos bichos. Ya te puedes olvidar de intentar. Sobrevivir a esa batalla. Eh. Tampoco se puede bucear. Solo se puede matar. El agua tampoco. Tiene gráficos guays. Veis que aquí parece que estamos en punto de una tormenta o algo así. Porque el agua se mueve a una rapidez increíble. Y. Nada. El mundo está hecho de manera muy similar. Los gráficos. Eh. Del Elder Scrolls Online. Son. Muy parecidos a. Eh. He cogido una cosa que no quería coger. Son muy parecidos al Oblivion. No llegan al nivel de Skyrim obviamente. Eh. Lo cual tampoco está tan mal. Oblivion. Tenía gráficos bastante decentes para su tiempo. 2006. Eh. Yo me acuerdo que. Empecé por aquel entonces. No podía correrlo al máximo. Si no me equivoco. Pero. Pero bueno. Lo disfruté en su momento. No tanto como el Skyrim. Me gustó menos que el Skyrim. No Oblivion. Pero. Tuvo su momento. Como ya dije. Y. Bueno. En definitiva se parece bastante al juego. También en cuanto al sistema de las quests. Como podéis ver. Eh. Cada personaje tiene bastantes cosas que decir. Tiene varias opciones de. Diálogo. Y es muy similar a. Al Elder Scrolls Online. Según lo que. Lo poco que he podido ver de la beta. Y. No sé si eso es malo o bueno. Es malo para Elder Scrolls Online. Supongo. Porque no son originales. Se están copiando de un juego gratuito. Básicamente. Y. Es bueno para este juego. Porque este juego. Podrá decir que lo han sacado antes que ellos. Eh. He completado la quest. Me dan todo esto. No sé para que me dan toda esa madera. Y todo eso. Eh. Pero. Yo voy a volver a hablar con este pez. O lo que sea. Y. Me darán otra quest más. Eh. Madre mía. Es un pez. Originalidad no les falta. Ahora tengo que matar a los tipos que he estado matando a Andrés Maya. Bueno. Veis que el sistema de quest es muy similar a todos los juegos de MMO de hoy en día. Mata X bichos. Tráeme X objetos. No. No estoy muy enterado de si hay mecánicas. Eh. Distintas en el juego. No sé cómo funciona el PvP. No sé cómo funciona. No sé si hay. Eh. Casas para los jugadores. Ni nada por el estilo. Eh. Y la posteré en el foro. En el post del foro. Porque. Esas cosas también son. Bastante importantes para un MMO. Porque yo por ejemplo. Un juego que te permita tener tu propia casa. O las guilds que tengan sus bases. Por así decirlo. Pues para mí ganan bastantes puntos. Porque. Vamos. Es muy divertido. Ir con tu guild a la sala de tu hermandad. Y. Decorarla como quieras. Tener una fortaleza. Lo que sea. Yo creo que es un aspecto bastante importante de un MMO. Que al fin y al cabo. Tiene que ser muy social el juego. Y el WoW. La verdad es que. Por mucho que me guste. En ese sentido. No. No me llena. Porque. Vamos. No hay ni. Ni casas de jugadores. Ni. Ni. Casas para hermandades. Y. Eso. Ya digo. Que lo he hecho mucho de menos en el WoW. Y espero que para próxima expansión. Lo saquen. Porque. Aparentemente. Están pensando en ello. Ya que. Están. Experimentando mucho con esto. De la granja de Yu. La granja de los labradores. Y. Se está tomando forma. En algo que podría ser. Una. Beta versión de las casas para jugadores. Por así decirlo. Aunque todavía es muy pronto para hablar de ello. Así que no voy a especular demasiado sobre el tema. Quizás en algún vídeo por separado. Y. Nada. Que no sé ninguna mecánica especial en este juego. Así que. No puedo contar mucho más. Aparte de lo que he visto. El juego. Tiene un sistema de MMO clásico. Combinado con lo que va a ser el Elder Scrolls Online. En cuanto al sistema de combate. Prácticamente idéntico. De hecho. Con los SP y todo. Y. El sistema de quests. También muy similar. Los gráficos no están mal. Están a la típica altura de juego. MMO gratuito. No se lucen. Pero tampoco son demasiado putres. Son suficientes. Y supongo que están optimizados para ordenadores. Poco potentes. Veis que las sombras son muy putres por ejemplo. Así que. Creo que muchos de vosotros podéis probar este juego. Como ya dije. Pesa 3,3 gigas. Que se pueden bajar perfectamente en una hora. O. Por allí. Voy a subir de nivel. Ya que estoy. Soy nivel 3. Ahora puedo estudiar una skill nueva. De hecho no. Se me ha ido a poner puntos en las skills. Eso es donde. Donde lo dejé cuando corté el vídeo. Vale. Estaba mirando un poco. Las distintos tipos de. Habilidades activas. Pasivas que hay. No entiendo muy bien. Que es esto de maestrías. Pero creo que se activan solas. Cuando. Asignas un montón de puntos. A distintos estilos. Porque veis que. Tengo un estilo. Es mi clase. Se llaman estilos en este juego. Te dice. Que. Que armas puedes usar. Que habilidades especiales tienes. Y bla 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 bla. Y voy a meterle puntos a esto. No. No puedo. Tengo que meterle puntos a algo distinto. Pues voy a meterle puntos a esto. Un punto a esto. Y. Puedo meterle uno más. Tengo uno. Pero no puedo meterle. No sé por qué. Que yo creo que debería meter. Pero bueno. A ver. Que es esto. Ice Thorns. No me gusta. Incrementa el valor de todos los hechizos. Por 2%. Me servirá. Y. La verdad es que. Habiendo visto lo poco que he visto el juego. Y. Dado que yo soy un gran fan de los MMOs clásicos. Tal y como eran antes de WoW Cataclism. Por ejemplo. Y. Antes de. Todos estos. Eh. Tipos que dicen que los MMOs tienen que cambiar sí o sí. Eh. Bueno. Ahora este tipo nuevo. Vale. Ni siquiera le he dado porque estoy muy lejos. Jaja. Pero creo que otro. Por ejemplo. Yo como soy un gran fan de este tipo de juegos. MMOs. Al antiguo por así decirlo. Pues. Creo que podría jugar este juego. Creo que yo mismo. Podría disfrutar perfectamente del juego. Y. Incluso puede que lo hagan. Puede que no. No se convierta eso en un subjuntivo. Puede que yo me meta en este juego de vez en cuando. Para subir un poco a mi personaje. El Mago Islander. Y descubrir más cosas sobre el juego. Así que quizás veáis algún vídeo en el futuro. Donde ya explique cosas más. Avanzados del juego. Y bueno. Comentar que este vídeo sale el sábado. En vez del domingo. Como iba a planear. Siempre. Eh. Ya sabéis que siempre estos vídeos salen los domingos. Este sale el sábado. Un día antes. Porque el domingo. Voy a subir el vídeo del emparejamiento. Del torneo de Warcraft 3. Así que si veis este vídeo el sábado. Tenéis un día. Adicional para suscribiros. No para entraros. Eh. Inscribiros en. El torneo de Warcraft 3. Que creo que será muy divertido. Es por parejas. Y. Se han inscrito ya. Cerca de 20 personas. Es decir. Serán 10 parejas. Más o menos. Eh. Así que. Os invito a todos. A inscribiros en el torneo. Y a pasarlo bien entre. Gente. Hacer amigos. Y. Hacer. Hacer que la comunidad funcione. Porque la comunidad es eso. Gente. Gente que. Colabora. Y se hace amigos. Y se conocen. Y. Hacen cosas juntas. Y. Nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya informado. Como siempre. Dejaré el enlace al post. En el foro. Sobre el juego. En la descripción. Allí podréis encontrar el post. Para descargaros el juego. Es totalmente gratis. Insisto. Eh. Tiene un sistema de micropagos. Donde podéis compraros cosas. Pero. No. No importa. Los juegos. En lo poco que he podido ver. Y. Nada. Espero que todos lo probéis. Y que me comentéis. Que tal. Los ha parecido. Y. Que le deis like. Y favorito al vídeo. Y suscribáis a mi canal. O como os plazca. Nos vemos en el próximo vídeo. De esta serie. Poder. Hasta el próximo. El próximo vídeo. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!